¡ROTÍSIMO! ¡VAMOS! Chavales, nuevo vídeo, nueva review, vamos a probar a este Eusebio Footverday que acaba de salir en SBC Así que vamos a probarlo a ver si a día de hoy, porque es una carta de hace unos cuantos meses Sigue mereciendo la pena y si sigue estando rotísimo, vamos a por ello Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo Os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo Vale mi gente, ya estamos por aquí, vamos a ver qué tal este Eusebio 5 de skills, 5 de pierna mala, SBC de 1.3 millones de monedas, o sea que no es barato Pero oye, es una carta que ya sabéis, los iconos tienen ese plus especial Obviamente es una carta que va a tener cositas, con las 5-5, con estos números Pero también hay que tener en cuenta, a ver si realmente sigue estando a la altura De las cartas más top a día de hoy en el juego, porque ya sabéis que tenemos jugadores muy rotos Lo que tienen de especial, los iconos, los héroes, tienen ese aura especial Que hacen que sean mejores que sus números, por ejemplo, Patricio Yo lo sigo teniendo y es el mejor jugador de mi equipo Pero vamos a ver qué tal este Eusebio 93, 94, aceleración, velocidad, bien Se lo tendremos que subir, yo creo que le vamos a meter halcón o cazador Ahora veremos cuál es el mejor estilo de química En el tema tiro lo tiene todo, entre 93 y 95 Posicionamiento en ataque, finalización, potencia de tiro, tiro lejano, todo perfecto Perfecto, en efecto, cuidado, tiene 84, no tiene rasgo de tiro de calidad No tiene rasgo de tiro con el exterior, aunque tampoco es tan importante el tema del rasgo de tiro con el exterior Porque tiene 5 de pierna mala Pero me preocupa, pero yo creo que igualmente se van a venir rotísimos Pero no es tan top Luego en el tema pase, estamos acostumbrados a que las nuevas cartas ya tengan todo en 90 y pico y tal Este tiene visión 89, pase corto, pase largo 87, 85, yo creo que para devolver paredes y tal va a dar de sobra Pero veremos a ver si hay algo ahí negativo Luego en el tema regates, agilidad, equilibrio 95, 93, perfecto Reacciones 95, con postura 94 Regates, control de balón 90, 96 El control de balón quizás sí que habría que subírselo un poquito Pero tampoco creo que vaya a ser un problema Y luego físicamente, nos importa el salto y cabezazo Aunque mide unos 75, no importa tanto Y luego tema resistencia, así muy bien 94 y luego fuerza en la B Olvidaos, con las cartas que hay ahora en defensa Le van a tocar y le van a robar la bola Así que vamos a ver qué tal Mejor estilo de química para este Eusebio Sin ningún tipo de dudas, halcón Ritmo al máximo, tiro al máximo Le ponemos un poquito más de fuerza A ver si se le nota Que no lo creo, pero bueno, así Ritmo, tiro al máximo Perfecto, pues nada Solo queda probarlo Vamos a ver si a día de hoy este Eusebio Está rotísimo o no Vamos a ponerlo Tenemos rival Primer partido Debut del señor Eusebio Yassin Uy, ¿y ese plata? Vale, lo está haciendo para algún objetivo o algo Vamos Jugadón Vamos Esa es Buena finalización ahí Eusebio Ahí bien, ahí bien Casi la para Casi la para el maldito Yassin Tío Vamos, 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 vamos Vamos Remontada Vamos Bueno Doblete de Eusebio ¡Rotísimo! ¡Vamos! Vamos Por fin Qué golazo Cómo ha entrado Bruf Brutal Vamos Vamos Eusebio Ahí con las 5 de pierna mala Brutal Vamos Yo si juego es por el contenido Por el contenido de las recompensas Por el vídeo Por todo el rollo, ¿sabes? Entonces yo prefiero jugar así Hacer regatitos y todo eso Y no meterme tanto en FUT Champions Porque al fin y al cabo los vídeos no se veían tanto ¿Sabes? Otro partidito Muy bien Eusebio Hat-trick Ni tan mal Aunque no lo estoy notando tan diferencial Lo noto bueno Pero no de volverse loco Otro partidito más por aquí Vamos A por ello Ter Stegen No 5 defensas No 5 defensas No, amigo Y Harry Nazario Kane arriba Este va a jugar al pelotazo, chicos El autoblock Pues toma autoblock ¡Vamos! ¡Vamos! Con esa no has podido ¡Con esa no has podido! ¡Vamos a Eusebio! ¡Pum! 5 de pierna mala Vamos Eusebio Vas a avanzar, brother ¡No! Otra vez Me han robado el rotísimo ¡Vamos! ¡Vamos, Eusebio! ¡Buenísima! ¡Bien ahí el desmarque! De cara a puerta no falla De cara a puerta no falla De cara a puerta no falla ¡Vamos! ¡Bien, Balak! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Vamos, Eusebio! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vaya ahí aguantando al tío ese de 3 metros! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora le va a dar a la pausa y se va a salir Le va a dar a la pausa y se va a salir ¡Míralo! Último partido con el señor Eusebio Vamos a por ello Van Der Sar ¡Vaya equipo, tú! ¡Vaya equipo! Oye, te hace falta algún icono más Ese Lucio, ese héroe Hay que cambiarlo ¡Vaya equipazo, tú! ¡Me veo fuerte, eh! ¡Me veo fuerte! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! Bueno, mi gente Opinión final Es bueno Es malo Merece la pena, sí o no No es para nada una mala carta Sigue estando bastante bien Quizás no es El jugador más diferencial del juego Y mucha gente estará dudando ¿Quién es mejor? ¿Equiel o este Eusebio? ¿Quién es mejor? ¿Son o este Eusebio? Sinceramente Creo que Son Es mejor para delantero centro Que este Eusebio Sigue estando muy bien Y luego para jugarlo En otras posiciones Que igual me parece mejor De MCO En banda y tal Que son de los últimos SBCs que han salido similares A este Eusebio Sinceramente Creo que por 1.3 millones de monedas No merece la pena A día de hoy No es malo Pero no es tan diferencial Como fue en su momento Por 1.3 millones de monedas Este Eusebio No está rotísimo Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un vídeo Recomendado para vosotros Si queréis seguir viendo mi contenido Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias!